de esta niña milagro. Una niña de siete años sobrevivió a un accidente aéreo en el estado de Kentucky, Estados Unidos. El avión fue encontrado con cuatro cuerpos en el condado de Lyon, a unos 50 kilómetros al este de la ciudad de Paducah, Kentucky. La cadena de televisión estadounidense NBC informó que la niña le dijo a un hombre en una residencia cerca del lugar del accidente que sus padres habían muerto. La Administración Federal de Aviación informó que controladores aéreos perdieron contacto con la avioneta después de que el piloto reportó problemas con el motor. Una media hora después de que el avión perdió contacto, un residente del condado de Lyon llamó a la policía para informar que una niña había caminado a su casa para reportar el accidente. Larry Wilkins, de 71 años, dijo a NBC que cuando él respondió a su puerta la noche del viernes, encontró a una niña pies descalzos que estaba sangrando bastante. Ella me dijo que su mamá y su papá habían muerto y que estuvo en un accidente de avión y el avión estaba al revés, dijo. Increíble la historia y precisamente tenemos más información desde la web porque la pequeña se llama Sailor Gatzler, de 7 años de edad y fue la única sobreviviente de este accidente de avión en Kentucky, Estados Unidos. Ella dijo inicialmente a los servicios de emergencia que ella pensaba que sus padres, hermana y primo estaban muertos, pero que tal vez no estaban más que durmiendo entre los escombros, dijo la policía, según el reporte del sitio web del Washington Times. Bien, precisamente estamos conectados con Celia, con Celia Mendoza de La Voz de América, con quien vamos a ampliar un poco esta historia porque la pequeña, la pequeña habría caminado más de un kilómetro. Es así, Celia, ¿cuál es la información que tenemos sobre ella? No hemos entendido, la niña podría haberse fracturado un brazo y luego de que el avión se voltea y cae, obviamente, en este lugar desierto, entre un bosque completamente oscuro, ella trató de despertar a sus padres, a su hermana mayor, así como a su prima de 14 años, pero sin ninguna suerte los logró despertar. Ella desesperada quería buscar ayuda y según lo que dicen, ella se sale del avión solamente con unos pantalones short, con una camiseta, solamente tenía una media puesta, ya que ellos venían de la Florida y no estaba muy abrigada. Estamos hablando de que las temperaturas estaban alrededor de los cero grados centígrados cuando la niña estaba en este bosque oscuro. Dicen que ella trató de prender una rama para alumbrar, ya que estaba muy oscuro, pero aún así no lo pudo hacer. Ahí es cuando empieza a caminar hasta que llega a la casa de este hombre, al parecer le tomó alrededor de media hora caminando para poder llegar hasta esta casa. Cuando vio la luz y golpeó la puerta, este señor obviamente sorprendido, vio a la pequeña y desde luego ella le dijo que habían estado en un accidente de avión y que obviamente sus padres estaban inconscientes, solamente la esperanza de que estuvieran con vida, aseguran, fue lo que la motivó a seguir caminando y a seguir buscando a alguien que los pudiera ayudar. Toda una hazaña la de esta pequeña Celia, pero ¿qué pasaría con ella dado que sus papás han fallecido? Sabemos que está de regreso en Illinois de donde era la familia, se ha abierto un fondo de ayuda, salió del hospital justo hace solamente el día de hoy, salió del hospital y al parecer físicamente está en buena condición. Ahora ellos van a tratar de ver cómo la pueden ayudar ya que perdió a toda su familia. Sabemos que ella está muy cercana a una iglesia en Illinois, ellos están trabajando con ella y los familiares obviamente, tíos, primos, abuelos, están tratando de ver cómo establecen la familia. Ellos han manifestado que están muy tristes por lo que sucedió y le han pedido a los medios de comunicación que le brinden privacidad a la pequeña, mientras que ella obviamente trata de entender qué fue lo que sucedió, que obviamente ha perdido a toda su familia y qué van a hacer en los próximos días. Por supuesto, muchísimas gracias Celia por esta información.